Continuamos con la fiesta, continuamos con la alegría, ay, ay, vamos a provocar las cositas porque madre mía lo que viene ahora, madre mía lo que viene ahora, que es lo que viene, entonces a gente que está en el fondo sur, por favor, vengan acá a bailar, a disfrutar de un grupo maravilloso, un grupo que ya también con nosotros muchos años, que son de aquí desde hace, que son conocidos, que son gente que tiene un bagaje histórico, musical maravilloso, y que van a hacerles pasar un rato estupendo, de verdad. Romeros y romeras, ¿cómo estáis viviendo el Rocío 2022? Eso es, sí señor, pues entonces, sin más dilatación, como decía un personaje conocido, sin más dilatación, presentamos con todos ustedes, Canela en Rema. Gracias. 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 Te quiero, te quiero, como no me llame Con tu manera de ser, yo tengo que estar en su lado de tu poder Te quiero, te quiero, como no me llame Te quiero, te quiero, te quiero Y si volviera a nacer, en un día de nuevo Para quedarte otra vez Te amo, te amo, te amo Por saberte perdonar, robarme la mia mano sin pedirme a cantonar Te amo, te amo, como no te voy a amar Con tu manera de amar, tú levantarte en mi pecho un paso de vida Te amo, te amo, como no te voy a amar Te quiero, te quiero, te quiero Y si volviera a nacer, en un día de nuevo Para quedarte otra vez Mi vida, mi vida Yo la daría por ti Y nada me pararía lo que tú sientes por mí Mi vida, mi vida, no es todo para mí Cuando el suelo me vi Cuando el suelo me vi, fui de la mano de un día Mi razón para seguir Mi vida, mi vida, no es todo para mí Te quiero, te quiero, te quiero Y si volviera a nacer, en un día de nuevo Para quedarte otra vez Te quiero, te quiero, te quiero Grabado en el corazón Grabado en el corazón Tú me dejaste un reteo con el nombre de los dos Te quiero, te quiero Como valo, amor Porque corriendo a los dos Tú supiste que ha vivido este mundo de los dos Te quiero, te quiero Como valo, amor Te quiero, te quiero, te quiero Y si volviera a nacer, en un día de nuevo Para quedarte otra vez Eso Pero A A A A A B A Gracias.